En este informe especial se reporta otro accidente ahora en la capital de la república, exactamente en el anillo periférico a la altura de la colonia La Era, en el carril que conduce hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un motociclista ha resultado afectado, esto ha generado pues también tráfico en la zona, tome notas de rutas alternas si necesita movilizarse por este sector de la capital.